Se acerca el día. ¿Qué documentos necesitas para presentar tu declaración anual ante el SAT? ¿Y qué puedes declarar? Te cuento todo. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y es que ya se acerca la fecha. Las personas físicas tienen hasta el 30 de abril para presentar su declaración. De lo contrario, podrían recibir multas. ¿Pero qué documentos tienes que tener para esto? Para empezar, tu RFC, que son los 13 dígitos con homoclave, tu contraseña, la e-firma vigente y la cuenta con servicio de banca electrónica. Ahora, teniendo ya toda la documentación, ¿qué es lo que se tiene que declarar en el SAT? Esa es una excelente pregunta. Tu declaración anual debe contener la información de tus ingresos, deducciones autorizadas y personales, retenciones y también tus pagos provisionales. Oye, oye, despacio, cerebrito. También como persona física, tienes derecho a presentar varias declaraciones personales, como los honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, tus análisis o estudios clínicos, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, prótesis, compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales y primas por seguros de gastos médicos, ya sean complementarios o independientes, de los servicios de salud proporcionada por instituciones públicas de seguridad social. Así que ya sabes, que no se te pasa la fecha, presenta tu declaración a tiempo, coméntanos todas tus dudas y síguenos en La Verdad Noticias para mantenerte informado. Gracias.